Miles de niños provenientes de diferentes colonias de alta marginación abarrotaron la plancha del Zócalo con la ilusión de recibir un juguete. ¿A dónde vienes Ángel? De las 2 de marzo. 2 de marzo. Oye, ¿para qué te formaste tan temprano? Para los juguetes. ¿Qué es lo que le pediste a los Reyes Magos? Una pelota. ¿Tú qué le pediste a los Reyes? Un patín, una Barbie y mi ropa. Peticiones que fueron cumplidas por un programa dedicado a la recaudación de juguetes que organizó una televisora local y puso en marcha el gobernador del estado, Rafael Moreno Valle. Comenzamos. Uno, dos, tres. Comienza la entrega. Cuando vemos a ciudadanos, a empresarios, cuando vemos a asociaciones civiles, todas sumadas en torno a una causa común, una causa noble como es el darle un juguete a un niño, en esta fecha tan importante, el que nadie se quede fuera, el que todos sean visitados por los Reyes Magos, me parece un gran logro. El sistema estatal DIF también se sumó a esta noble causa. Felicidades, señor. Felicidades, señor. Bueno, así es, desearles a todos los niños que no solo vivan este día con ilusión y que con sueños, sino que sea un año lleno de ilusiones, llenos de esperanza para todos. Estos momentos de alegría que viven los menores en sus casas, con sus familias, debería de ser algo que perdurara para todo el año. Y no hay duda de que el mejor regalo para este y todos los días es ver sonreír a los consentidos de la casa. Es importante que ustedes transmitan la sonrisa de estos niños, la esperanza que tenían de poder salir con un juguete de este evento y la satisfacción que llevan al momento de recibirlo. Con imágenes de Omar Contreras para Puebla Noticias, Fernando Mendoza. Gracias.